Tengo 10 de paquete Conecto el cable y enterré directamente al cable de los tipos Si Oh no Eso No creo que no funcione pero Te imaginas que haya hecho eso de verdad Necesito ayuda Ayúdeme Tengo un pato con espada junto a mi Hay mucha gente, hay una espada Hay una espada eh Ah coño Viejo hay un enemigo aquí ¿Por qué no le disparan? Ah Ah Ay 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 Dicho para todos Porque Joel tiene la espada que es el que menos sabe usarlo Eh no se Ah Ay hay un gas Otro menos Que sea así ¿Ustedes tienen audífonos? ¿Será que se te pasó atrás? Si Si así estás Se escapa No Ah no me lo he conectado Amor puedes ir por mi café Cabrón Te dejan curarme que nada más tengo ciento y pico de vida Ah Ve aquí ve ¿Dónde? ¡Que me lanzamos un WIF! ¡Uy! ¡Que me caí encima! ¡Que estás buscando tu enfermeja! ¡Que noventa! ¡Uy! ¡Que me caí encima! ¡Que me caí encima! ¡Que estás buscando tu enfermeja! ¡No! No tengo ¡Ey! A esta distancia No tengo ni llamas Así que no los voy a apagar nunca ¡Ven acá! Oigan saben que esa burba va a estar más lento que nosotros ¿verdad? No se preocupen yo los alcanzo Ah vale 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 Mete algunos cristales bro Si eso es lo que estoy haciendo Estoy comiendo piedra Usa el modo... Usa el modo colombiano ¡No! ¡Da un golpe! ¿Dónde está? ¡Y ahí va el mañecucho! ¿Cómo? ¿Cómo te maniste de un golpe? No, no me mató de un golpe Yo lo dejé un golpe Se me fue por acá ¡Arriba! ¡Wiii! Bueno señores Ese es el que había dejado de un golpe Le metí al top ¿Ahora qué? ¡Qué espada! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene el carro! ¡Viene el carro! ¡Viene el carro! ¡Ja! ¡Quítate puerco! ¡No le hablo por el cara! ¡Le metí doble! ¡Eeeeh! ¿Quién está ahí? Man, yo no tengo vía para aguantarle a esa gente Yo no les aguanto ni un golpe ahora mismo Es un squad de espadas ¿eh? ¿What? No nos metamos en esa espada Deja salvarnos Uno Uno Dos Hay que ir, hay que ir, hay que ir Están, están tumbados ¿eh? Tienen un vato tumbado ahí Otro menos Buena Y le metí doscientos veinticinco con la espada ¿Han visto? ¿Cómo? ¿Qué hace? Yo no sé Yo no sé ¡PAL PISO UNO! ¡PAPÁ! ¿QUÉ HACES? ¡A CASA MALO! Cuidado para atrás Vale, ya está Fuera Quedan dos contra nosotros Ahí lo vi ¿eh? ¿Qué tal? Estamos jodiendo, estamos jodiendo Ya lo vi La acabo de meterse a los dieciséis ¿eh? No tiene espada ¿Dónde están? Están acá, están acá, están acá Vale, en todo lo que vea nada ¡Volvetele tricción! ¡Volvetele tricción! ¡Volvetele tricción! ¡Volvetele, por favor! ¡Volvetele tricción! ¡Volvetele tricción! ¡Auxilio! 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 ¡Ahí está! ¡Let's go! Llevo dos kills con arpón Estoy en echar arpón ¿En serio? Agarren esa escopeta dorada ¿no? ¡Otra arpón! ¡Otra arpón! ¡Otra arpón! ¡PIN! ¿Qué te pasa viejo? ¡Estás enfermo! ¡HOLA! ¡PALA! 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 ¡Joy! ¡Ablanos con arpeika raise! FALA! ¡PALA! 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 ¡영! ¡Joy! ¡Qué te pasa enfermo! ¡EXI! ¡Sí! ¡GEYch looking! ¡GEY! ¡GEY! ¡GEY GENTE! ! ¡P neuen! ¡TARON! 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 ¡TAS Gracias lejos ¡eh! H地 de JOSE ¡ esta música de WoFuar! Por favor Un pelín lejos ¿A dónde vas, guantín? Para el piso con chorizo Para el piso con chorizo Espera que es que te van a matar, bro Espera que es que son dos contra tres, pidejo No tengo mira, no tengo mira ¿Qué? ¿Qué me mató? Tumbe a otro ¡Dipro, mátalo! ¡Va, va, va! ¡Qué pedo! A ver, esperate ¡Está pegando de pala! ¡Quimas tú solo! ¿Alguno lo vio, no? Lo está riendo, pero vamos a meter un francazo, ¿eh? ¡Mételo un francazo, mételo un francazo! ¡Mételo un francazo, mételo un francazo! ¡Buena, buena, buena! ¡También eso funciona! ¡Hay gente por acá! ¡Bragli! ¡Un segundo, me estoy curando! Si hay un vato que te mete un disparo, gola ¡Ostia! Y si me pongo el gesto como en el Bloodborne para hacer un gesto de duelo A ver si la gente acepta Lo dudo mucho ¡No, no, no, no! ¡Este era el que le dudo! ¡Dios! ¡La deletillata! ¡Que le hemos pegado a esta gente! ¡Dientes! ¡Van con espada! ¡Uno, iba con espada 100%! ¡Está por aquí! ¡Login! ¡Que te he pillado, guachín! ¡Acá todo! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá! 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 Creo que están acá en los arbustos ¡Están bailando, están bailando, están bailando! ¡Voy a bailar con ellos, loco! ¡Egan no está en tú! ¡Yo, el! ¡A ver si, por favor! ¡A ver si, por favor! ¡A ver si, por favor! ¡Yo voy con ellos! ¡No le maten, por favor! ¡Dale el pato, no le maten! ¡Dale el pato, no le maten! ¡Echiqui, no, viejo! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos yo al baile! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ya te voy, 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 voy! ¡XD! ¡No lo creo, tío! Bueno, pues... ¡Hasta luego, mi rey! ¡Tenemos que proceder, viejo! ¡No! ¡Pure mi! ¡No, adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fueron la mejor partida que he tenido en mi vida! ¡GG! ¡No, no, no, no! ¡No quiero escuchar a Joel! ¡Déjame correr! ¡No, no, 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 no! ¡Que esté buscando algo con el estallero! ¡No con el estallero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ves partida, sí, eh! Confirma! ¡Ay, qué bonito! ¡Hijo, lo quiero tomar clip! ¡Lo voy a tomar clip! ¡Lo voy a tomar clip! ¡Lo voy a tomar clip! ¡Fue recuperado en Fortnite! ¡Esto a Instagram, eh, bro! ¡Esto a Instagram! ¿Cómo se llama? Ember Restored o Humanity Restored, ¿sabes? Humanidad restaurada Humanidad restaurada Humanidad restaurada Humanidad restaurada Humanidad restaurada второй Gracias por ver el video.